Que viva la bandera, que viva nuestra república dominicana Bacana, dominicana No, no, somos pajaritos No, no, somos pajaritos No, no, somos pajaritos No me tiro y no te tiro No, no No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca Recuerdo desde el tiempo que nos conocimos Todas las sonrisas, todas las alegrías Como no vibraban al tocar la mía Y solo al mirarte yo me temecía Y todo fue sin amenaza No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca Y luego de un tiempo que estamos casados Dice que me pega, dice que me mata Si no puedo hacer lo que a ti te place Y todo fue sin amenaza No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca Por amor te extraño, te pedo y te beso Por miedo me cundo al verte un regreso Y todo fue sin amenaza No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca Recuerda desde el tiempo que nos conocimos Todo era sonrisa, todo era alegría Tus manos vibraban al tocar a la mía Y solo al mirarte yo me temecía Y todo fue sin amenaza No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca No, mi amor, no, no Si mi amenaza no me toca Si mi amenaza no me toca Esto es de parte de Roselita Para todas las parejas que están enamoradas Que no se maltraten Y que se lleven bien y con cariño Que los malos tiempos pasan Aprovechen los buenos momentos Un saludo para mi hijo Joaquin Otro para Inoely Para Danilda Para Linardo Patrono Bye-bye Otro para mi nieta Génesis Para mi nieto Danilson Joan Cáncer Patrono Estudio Bye-bye De parte de Roselita Que viva la bandera Que viva nuestra república dominicana Bacana, dominicana No, no Somos pajaritos No, no Somos pajaritos No, no Somos pajaritos No me tiras y nos detiro No me tiras y nos detiro No, no Somos pajaritos No, no Somos pajaritos Somos pajaritos